En un lado se puede aplaudir y cantar Un, dos, un, dos, tres, va Un pájaro en la luna, puerderino en París Balabundo en la acloa, un afténio en San Fermín El sol soy yo desde que tú no estás aquí Un lunes por la mañana, sin ganas de seguir Una sombría en Alaska, marinero en Madrid Un adiós sin beso, un joven sin botellón Un perro brazo sin huesos, una lágrima en la estación ¡En abanzo! Desde que te fuiste, en morir y más canalla Mis dos neuronas de laía Más triste que en Alaska Sin sus torres elevadas Como herencia sin agua Son policía en carnaval Un cojo bailando un vals Un tango en soledad Soy una escalera de pensión Una noche sin rock and roll Un acorde negro Soy una paloma en ira Un cartonero en capital Unas ganas de llorar Soy un niño sin regalir Un anciano en San Valentín Unas ganas de morir De gloria De gloria ¡Vosé! ¡Vosé! Que no se muera nadie esta noche! ¡Vosé! 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 Gracias.